Aunque los Juegos Deportivos Nacionales terminaron apenas hace dos semanas, el atletismo de Pérez Celedón sigue trabajando y ya piensa en las próximas justas en el 2017. Ya están trabajando en la visoría de posibles figuras para que conformen a la delegación del siguiente año. Ya el equipo en sí está trabajando, está trabajando los martes, los jueves, los sábados, los martes y jueves a las 6 de la tarde y los días de sábado a las 8 de la mañana. ¿Qué requisitos tiene que tener un joven que quiera luchar por un campo para representar a Pérez Celedón? Se está reclutando todo aquel que tenga en edades de 10 años a 18, pueden llegar al Polideportivo a entrenamientos con Gerardo Gamboa. Luego de los Juegos de este año, la sensación es que podía haberse hecho un mejor papel, pero algunos aspectos dieron al traste con el intento. De que se hablaba de que, o esperaban, de que el atletismo diera más medallas. Sin embargo, una de las pequeñas cosas que nos sucedieron este año a patear, de que subieron un año más las categorías, se nos quedaron atletas de primer nivel en la categoría juvenil A. En el atletismo generaleño no pierden tiempo cuando buscan nuevas figuras.